¡Qué dura en la vida del supositorio! Soy Aníbal y me gusta que los flanes salgan bien. Soy Arturo Valls y este es el especial Ahora Caigo. Bueno, en mi caso, ahora salgo. Oye, parece que va a llover, ¿no? ¡Ah! ¿No os parece que hace mucho? Vágame el señor, que me he vuelto a equivocar, que me gusta mucho el oro a mí. ¡Os voy a hacer pupitas! ¡Una, dos, tres! ¡Mira qué gustico estoy! ¡Toma, moreno! ¿Veis la manzana? Es grande, ¿eh? ¿Pos no habéis visto el pepino? ¡Corre, corre, caballito! Hoy he hecho un cuadro, ¿verdad? Tiembla, yema menguado, porque aquí está la nueva burbujita. ¡Ena! Hoy he hecho un cuadro, ¿verdad? ¡Ena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!